Con pancartas en manos, los maestros llegaron hasta las instalaciones del Teatro de la Ciudad, donde tendría lugar el segundo informe de gobierno del Estado. Minutos antes de empezar, se postraron en las afueras de dicho lugar, lanzando consignas en contra de diputados y senadores a quienes llamaron actores principales por la reciente reforma aprobada. Así lo dio a conocer Francisco Javier Salgado Agúndez, secretario del Comité Ejecutivo Seccional Democrático, organización de maestros adheridos a la sección 3, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. A esta actividad, toda vez que en el marco del informe del gobierno del Estado, se están dando citas los legisladores, senadores del país, diputados federales, diputados locales, y ellos son actores principalísimos en la reforma que aprobaron y que se promulgó el 26 de febrero pasado, que modifique el tercero y el séptimo y el 73 constitucional. Con estas medidas, pretenden despojar al pueblo de México de la educación pública y a los trabajadores de la educación de su empleo. Es para manifestarnos, para manifestar nuestro rechazo a los legisladores, hacer un llamado a los padres de familia y a la sociedad para construir juntos un pacto de unidad, un pacto de unidad donde caminemos por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la defensa de la educación pública, por la defensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El rechazo a las políticas que está impulsando Enrique Peña Nieto y el llamado Pacto por México, que obedece a las instrucciones de los verdaderos dueños del país, los empresarios, como el del grupo mexicano primero. Ellos son los que instruyeron a Peña Nieto para que aprobaran estas medidas. Ellos son los que están en contra del normalismo. Ellos son los que determinan las políticas económicas. Conforme pasaban las horas y mientras arribaban al lugar diputados y demás funcionarios públicos, los maestros así gritaban. Los ánimos se empezaron a subir de tono cuando un ciudadano quiso entrar al lugar y no tuvo acceso, por lo que decidieron hacer una valla entre ellos a fin de no dejar pasar la muerte. Finalmente, todos los invitados lograron acceder al recinto donde se llevaría a cabo el informe del gobernador del estado. Los maestros, por su parte, permanecieron en el lugar por un momento y después se retiraron. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toa. En el Gobierno del Estado, trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. En el 2012, alcanzamos la cobertura universal de salud, entregamos ambulancias nuevas, iniciamos un nuevo hospital, equipamos las unidades de salud e incrementamos la afiliación al Seguro Popular. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.